Trabajo, evasión de impuestos, blanqueador de dinero, no sé cuántas causas tienen alpachino, bueno yo tengo dos o tres causas más que alpachino, pero no tengo nada contra mí, no tengo granito de azúcar, Iván Cabeza está levantando ahí algo. Porque René estaba en contacto con él y la gente, la misma gente de la AFIP que me estaba haciendo la inspección integral que lo tenía hace seis meses adentro de mi negocio, me dice, le dice a mi mujer, mirá, nosotros la verdad, esto de que confíese en la caja, bueno ahora se va a ser bien claro, nosotros tenemos órdenes de bajarle la caña o bajarle la caña a tu marido. ¿Ordenes de quién? El señor juez. ¿Y por qué cuando están en el juzgado de que te llevan de Gendarmería a Orán y te dicen como con miedo? Él dice, yo no tengo... Porque soy una persona agresiva, digamos así... ¿Pero con antecedentes? ¿Sin ningún antecedente? Sin ningún antecedente, o sea, como no tengo miedo a nada, porque el que nada hace, nada teme, me confrontaba con cualquiera, ya sea con el juez, ya sea con el intendente, ya sea... He sido muy público en Orán porque hacía mucha caridad, ayudó mucho a la gente más humilde, digamos. El abogado de Garmendia cree que la causa en parte la inventan para tener un justificativo para pedirle plata, que esa sería la metodología de Reynoso. ¿Cree que pasó eso? Sí, ¿por qué? Porque anteriormente detienen a Eduardo Quiroga, que es un chango laburante que ha sido vagallero, ha puesto un kiosco, ha hecho plata, después trabajó con la finca, alquilo finca, ha hecho plata, lo detienen a él, le saca plata, le saca la plata este, Reynoso, no voy a decir, no monto nada. Y como yo supuestamente, yo soy compadre de él, como yo supuestamente soy el líder, el jefe, esta ferro era de él supuestamente, me imagino que en su cabeza habrá pensado, si yo a Quiroga le saco 3 millones y medio, al jefe le sacaría 10 millones, más o menos, ¿me entendés? Y eso ha sido todo. ¿Y eso ha sido lo que han pedido la primera vez? No, la primera vez me han pedido 15, después 10, después empezó a bajar 5 millones. ¿Pero vos, ustedes solamente pagaron 100? A ver, lo que se ha pagado, no se ha pagado con ningún consentimiento mismo. No le sé, está bien, ¿cuánto pagaron? 100 mil pesos, y los otros dos detenidos 600 millones. ¿Eso hizo su familia, pese a que usted le dijo que no querían grabar? Claro, no mi mujer, sino mi hermano. Claro, y quedó una deuda, yo estoy en deuda con los intermediarios en 500 mil pesos, supuestamente. Ahí aparece Aquino. Ahí, claro. Pero la generosidad de Aquino en el hecho de decir, bueno, el resto los pago ellos. Porque yo anteriormente, a él, hacía años largos, ya no lo habrán escuchado, a él le me faltaba 38 kilos de marivana de casa, y... ¿Vos le prestaste la pasta para que pague el dinero? A la madre, la madre me iba a pedir la plata, presta, si le podía, presta 40 mil pesos. Y bueno... ¿Él te devolvió los 40 mil? Por supuesto. ¿Sabía que esa plata era para eso? Supuestamente para pagarlo a su libertad. Yo no sabía, eh. La madre me dijo, eh, para ayudarlo a ti. Pero vos lo viste a Gaona ahí cuando fuiste a dejarla. Claro, claro, estaba Gaona esperando con su camioneta ahí, que sí. A partir de ese momento vos decís que has perdido parte de mis camiserías, el negocio, que a tu familia la mataron. Eh, imagínate que yo tengo tres hijas, eh, si bien es cierto yo soy mal hablado, no tengo estudios o nada, pero soy laburante, y que lo único que me queda, digamos, para demostrar que soy laburante y limpio. Y son cuentas corrientes. Me dan cuenta desde los veinte y pico de años, yo no tengo un cheque devuelto, nunca he ido por estafa, nunca he caído preso por nada. Eh... ¿Por qué te crees que te perseguí a la FIFA? Por orden de Reynoso. ¿Y por qué? Era un negro que teníamos... ¡Ah! 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 ¡Ah!